¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hace falta que estén las cartas, pero no lo puedo contar. Había un rey que encontró un tesoro y entonces decidió quedárselo para él, decidió no compartirlo. Y entonces construyó una mazmorra muy profunda donde enterró allí el tesoro, para que nadie lo pudiera encontrar. Fue solo para él. Entonces en el pozo más profundo de la mazmorra, allí, me dio el tesoro. Pero resulta que no es tan profundo, tan profundo, que cuando lo construían hubo obreros que fueron heridos. Y entonces, el rey se despertó y todo le ha sido un sueño. Porque resulta que era un mendigo. Vivió el resto de su vida como un mendigo. Lo cual fue totalmente justo. Había sido un rey que con su tesoro lo único que quería verlo escondido para que nadie lo cogiera. Había una vez, una noche, en la que estaba un caballo muy malo. Y entonces, tuvo una discusión con un hada mágica que le puso seis patas y le dejó sin comida. Entonces, el caballo dijo que si le dejaba con las cuatro patas, iba a ser bueno y todo eso. Entonces, prometieron que no volverían a luchar. Había una vez, un loco que espiaba todos los días el castillo de una reina. Y era muy sabio. Entonces, intentaba robarle el tesoro que tenía la reina escondido. Su mascota, su rana, lo vio y avisó a la reina por señales. Ya que era una rana que cobró vida porque era de plástico. Entonces, cobró vida y avisó a la reina. Entonces, la reina puso que iba a darle una recompensa a quien ahuyentara a ese loco. Y el primer día fue un caballero, no consiguió nada y después, el segundo día, la reina le dio una pócima. Una pócima que le daba mucha fuerza y ahuyentó al loco. Y la reina le dio la recompensa que le había prometido. Había una vez, un reino donde había un ogro encerrado en una celda y sabía dónde había un tesoro, que era un anillo, que lo estaba buscando el rey. Entonces, le hicieron un trato que si el rey y el ogro, el ogro le decía al rey donde estaba el anillo, lo dejaba libre. Entonces, el rey se puso feliz y fueron al rescate del anillo. Y encontramos los anillos y todos fueron felices. En un descampado chiquitito, había una persona muy pequeña que tenía miedo de estar en el campo. Que había una cocinera que fue ligero a contarle algo a la cocinera. Que había un flechazo y el rey fue a sentarse al trono. Bueno, muy bien. Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un rey que no había tenido descendientes. Entonces, un día, en su lecho de muerte, llamó a su guardia, que era su mejor amigo de hacía muchos años, y le dijo, tienes que llegar hasta un pantano y encontrar a una ninfa que te dará la corona para ser el próximo rey. Y no dejar al país sin descendencia. Entonces, el guardia se despidió del rey y partió hacia el pantano. Cuando llegó, no encontró a la ninfa por ningún lado. Y entonces, se echó a dormir y en sueños se le apareció una mujer que le dijo que le iba a someter a una prueba de belleza. Y el guardia estaba muy consternado porque él no era guapo. Entonces, pensó que suspendería la prueba. Pasaron varios días y la mujer no volvió a aparecer en sueños. Y, de repente, estaba dando un paseo y encontró a un caimán gigantesco con una herida en una de las patas. El primer impulso del guardia fue salir corriendo. Era un caimán muy grande. Pero entonces, oyó los lamentos del animal y decidió que tenía que ayudarlo. Así que se acercó a él, le curó la herida, la vendó y dejó que el animal se fuese. Esa noche, en sueños, se le apareció la mujer y le dijo que había superado la prueba porque no era de belleza física, sino de belleza interior. Y entonces, el guardia decidió que antes de volver al reino pasaría más tiempo en el pantano ayudando a todos los animales que lo necesitasen. Y, un tiempo después, se enamoró de la mujer que se le terminó apareciendo, en realidad, que era la ninfa del pantano. Y volvieron al reino, lo que significaba que llegarían a ser rey y reina. Pues era hace una vez un príncipe que estaba viajando con su madrastra y pues estaban por ahí y vieron que había un acosador que lo estaban mirando y creyeron que era un pedófilo. Así que, corrieron y sus caminos se separaron y cuando el príncipe estaba corriendo, se chocó con un árbol y se desmayó. Y vio que por la espalda venía alguien y era la madrastra con un hacha y lo mató. Toma. Ahora estamos todos con el juego, para uno, estamos en una carta. Vamos, empezamos por ahí. Pues, no sé, vemos que quien quiere empezar, digamos en orden, en el sentido de la voz del perro, vamos a uno colgando una carta para saber de todos qué importante tiene que acabar con este final. Entonces, el hechizo se rompió y fueron libres. ¿Vale? O sea, que tiene que haber un hechizo, tiene que haber una roma y tiene que haber un hechizo, tiene que haber una roma y tiene que haber una roma que a dos peces de hechizo del gajo.